... Hola, hola, ¿cómo están? Y qué bello día para jugar al fútbol en este escenario con tiempo espléndido, una condición ideal para este partido Soy Fernando Paloma, acompañado de Mario Alberto Kempes, el líder de gol del Mundial 78 Una liga que no da respiro Qué espectáculo, Marito Así es, mi querido amigo Hoy espero que este sea el partido de la jornada Espero que estos equipos no nos defrauden Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos Entonces eso es prácticamente imposible Aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido Y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación Y en el uso de la pelota después de recuperarla Acá les presentamos a los titulares de la visita Hoy tenemos un 5-3-2, Mario, ¿qué te parece? Mirá que los números a veces engañan, ¿eh? Gracias por ver el juego Arrinque el partido Y este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Acá tiene el gol Excelente bloqueo Gol Me parece que hemos visto El primero del partido Bueno, y vemos la jugada repetida Fíjate que acá tenés un ataque Espectacular Porque la presión bien arriba Hace que el equipo contrario se equivoque Esa recuperación Pronta Y le quedó el espacio suficiente como para Agarrar mal parado a la defensa Y ahí concediendo un córner Al córner al área Gol Y no tardaron nada en reaccionar Han logrado el empate Un tiro de esquina magnífico Que vale la pena verlo de nuevo Ahora, yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Ni estando todos los defensores en el árbol Y la pizarra por ahora 1 a 1 Alfredo Morelos James Tavernier Buena entrada Ahí se lleva la bocha Tranquilo A ver si esto termina el gol Y ahí cayó otro Dos seguidos Y estiran la diferencia Bueno, ahí tenemos otra vez Cómo salió ese pelotazo Para que llegara el gol Ahora, ese centro bajo Venía con una potencia infernal Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol El partido por ahora Dos a uno James Tavernier Alfredo Morelos Ojo con esto Que se puede meter Y el zona de peligro Pero no logran Seguir con el ataque Esa pelota iba muy bien colocada Iba con mucha fuerza A pesar de la distancia Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Vio la falta Pero siga, siga Dice Es lo mejor que puede hacer Para darle más velocidad Al partido James Tavernier Con alta probabilidad De pegar un buen susto Avance este equipo Ahí ya tiene Balón en manos Buscando salida Desde su terreno Y bajo presión Remate el arco Ahí estaba El segundo gol Fue una atacada Impresionante Para aquella pelota Tsunami de oportunidades En el área Fallo el despeje Y peligro Acá se viene Fácil es decirlo Como fácil era Definirlo también Pero la tuvo Ahí nomás Y pensar que parecía Que iba a ser una jugada De mucho peligro Y al fin y al cabo Todo quedó en nada Ojo atento Puede haber daño Acá Ahí está ¡Vale con esto! Está en tres goles Arriba Señores La repetición De este balón Metido en profundidad Con un peligro Que es donde Se empieza a armar La gran jugada Ahora te digo Este jugador Es un fenómeno Porque mirá Que tenía la defensa Todo por delante Y sin embargo Consiguió convertir Cuatro a uno En el marcador Mucha comodidad En el resultado Pero por poco Y no llega bien En fin ahí lateral Perdieron el balón Es prometedor Es casi gol Diría Esto puede ser Justo la barrida Le ha pegado ¡Qué barba! La atajada Espectacular Una declaración De firmeza De autoridad Tiro de esquina Al centro del área Qué dura barrida Esto merece Al menos amarilla Le van a sacar La amarilla Sí señor Para mí Muy bien Amor Intercepta y recupera La posición Cerca del medio tiempo Ya hay la victoria parcial De la visita Es importante Cada ataque Decíamos Peligro de gol Han tenido La posición De la pelota La han jugado Perfectamente Es verdad Han dado Un espectáculo Y la diferencia Se ve en el marcador Con los caras Minano también Ya veremos En el segundo tiempo Qué pasa Una barrida Bastante peligrosa Por lo menos Amarilla Referí El árbitro No quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Ahí va avanzando Con la pelota Libre el camino A ver si marca Quise buscar La fuerza Y lo acaba de fallar Este optó Por lo que siempre digo Pegale fuerte Pero esta vez Le erró el arco James Tavernier Corta bien Esa pelota Muy fuerte Abajo Esto debería ser Tarjeta Y esa infracción Resulta en Amarilla Esa va directo Al arco Ya tiene compañero Circa Clarísimo Oportunidad Gol Gol ¡Qué locura En el marcador Hay cuatro goles De diferencia Y al final Se dio Muy bueno El trabajo En conjunto Y el gol Prácticamente Abajo del arco Y con el tiempo Y con el tiempo Y con el tiempo que falta En el partido Esto me parece Que va a ser Una goleada Monumental James Tavernier James Tavernier Y míralo como se ve El muchacho Atacando Así llegamos Al cierre De los primeros 45 Desde luego Estamos viendo Su mejor versión En el partido De hoy Bueno la verdad Que la figura Ya la tenemos No lo podemos negar Patió mucho Incluso te digo más Hizo más de un gol ¿Qué más podemos pedirle? Y nos ponemos las pilas De nuevo Para el segundo tiempo Y el referir Dice que hay que Seguir jugando Estos segundos 45 minutos Es bueno el envío Qué bárbaro Cortando el ataque Peligruzo Ahí transporta La pelota Y en terreno Rival A este chico No lo querés De cuñado No te deja Hacer nada En el área Horrible Córner al corazón Del área Cívil Tiene suficiente espacio Tiene suficiente espacio Para continuar Qué fácil Dejó a su rival Atrás Siga, siga Ahí la tiene Recuperado el balón Le queda Le queda todavía Media hora Tsunami Tsunami de oportunidades Tsunami de oportunidades Arriesga ahora Y arriesga ahora Este técnico Con tres cambios Al mismo tiempo El córner Que llega al área Mira qué bien La presión alta Para eso se hace Le pegó Señor director Por favor Me repite Este centro La verdad Que hay que tener Sangre fría Porque la verdad Que tuvieron Una paciencia Espectacular Para romper Ese aparato Defensivo Y conseguir el gol Este gol Que pone el marcador Cinco goles A dos Vaya si el público Está disfrutando Ya entramos En los últimos Veinte minutos De partido Se viene acercando No hay más cancha Para que corra La pelota Así que la juegan Desde el córner Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Muy mal En el despeje Ojo Esto se va a terminar Acá Qué linda Boncha Corta bien Esa pelota Un esfuerzo Sobrehumano Para que Sigue en juego Ahí va Ahí buscamos Ver la pelota Este centro Termina sin peligro A continuación El lateral Allí Llegado la hora De meterle un cambio Este partido Miren 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 Lateral. Ahí les quedó la bocha. El balón que sale disparado. Por ahí, por la banda, hay una carretira. Hay un rebote claro. Gol. Gol que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Y otra vez nos vuelve a somprender este jugador, marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Este equipo juega la pelota con calma en la mitad de su cancha. Sacan ventaja en el partido. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Avanza sin parar. Mira esa pelota que va al área. Bien despejado el peligro. Ojo que se puede venir la contra. Alfredo Morelos. Y Anis Hagi. Y hasta ahí llegaba nomás victoria para el cuadro visitante. Cuando uno sabe aprovechar las oportunidades de Fernando, la diferencia de dos goles no parece caso para la Nani. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Más información. 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 Gracias por ver el video.